Que una persona sea capaz de reconocer lo que siente, eso es una fortaleza. Mejor ustedes son videntes, a lo mejor en un futuro, puede ser. Es una fortaleza, o sea, reconocer lo que está sintiendo no es algo fácil y tú lo sabes. Es un paso, soy un señorón, yo lo quiero mucho. Desde su paso por la agrupación Garibaldi en el año 1994, Ingrid Coronado se convirtió en una de las figuras del espectáculo con mayor simpatía y aceptación por parte del público. Sin embargo, el momento cumbre de su carrera, la verdad fue cuando ella se posicionó como una de las figuras más importantes del mundo de la farándula. Y esto ocurrió justamente cuando se dio su paso por el exitoso programa matutino Venga la Alegría. Sobre su salida se pudieron escuchar varios rumores fuera de cámara, aunque la realidad es que esta famosa ya no era feliz allí. Y bajo esa premisa entonces Ingrid Coronado tuvo la oportunidad de aclarar las cosas y decir cuáles fueron las verdaderas razones, así como también aclarar toda la polémica que se generó luego de su salida del programa de TV Azteca. Y es que recientemente ella confesó que fue lo que la motivó a alejarse de la televisión y justamente estuvo destacando que era que buscaba encontrar su propia felicidad. Pero en los últimos días el nombre de Ingrid Coronado se ha hecho tendencia en el mundo del espectáculo y ha sido mucha la polémica que la ha rodeado recientemente. Y es que a pesar de que sobre la vida privada de la conductora y exesposa de Fernando del Solar se sabe muy poco, recientemente se ha dado a conocer la noticia de que presuntamente esta famosa se ha visto muy de cerca con otro famoso con el cual podría tener un romance. Fue en el programa de YouTube de Alejandro Zúñiga en donde se dio a conocer la noticia de que Ingrid Coronado presuntamente estaría saliendo con un famoso conductor. Lo cierto del caso es que según lo revelado por el periodista, los rumores del tema iniciaron luego de que en varias ocasiones presuntamente vieron cómo Marco Antonio Regil acompañaba a esta famosa conductora a su trabajo. Me enteré que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar. Me escriben constantemente para decirme que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil. Era parte de lo que indicaba entonces Alejandro Zúñiga. Y si esto entonces fuese cierto, se hizo hincapié entonces en que esta famosa estaría volviendo al ruedo en un nuevo romance, luego de haber pasado incluso siete años de soltería. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si es verdad o no que tienen un romance, pues ni Ingrid Coronado ni Marco Antonio Regil han hablado sobre el tema. No creo que haya algo más, pero esta persona me dice que pronto se sabrá de este romance, pues no tendría nada de malo decirlo porque él está soltero y ella es soltera. Así concluía entonces la información Alejandro Zúñiga. Lo cierto del caso es que tendríamos que ver cómo termina esta situación y si en efecto existe un romance entre ellos. Y de plano decirle de una vez a Marco Antonio Regil que tenga bastante cuidado de Ingrid Coronado, pues ya sabemos el provecho que ella suele sacarse a los divorcios de los famosos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.